¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos cumpliendo un espacio para conocer historias de éxito, historias de un nuevo país. Gracias a los que siguen nuestra señal por el canal institucional y via streaming a través de la página presidencia.gov.co. En nuestro especial de hoy haremos un recorrido por los diferentes programas del gobierno nacional que están llevando paz a las regiones en medio del posconflicto. Comenzamos en el Eje Cafetero, territorio que fue afectado por la confrontación armada que vivía Colombia. Hoy en día los campesinos están retornando a sus tierras gracias a la labor mancomunada de la Unidad de Restitución de Tierras y desminado humanitario en toda la región. Veamos cómo los campesinos están regresando a las zonas más apartadas del departamento de Caldas. En el centro del país estamos cumpliendo. En el centro del país nos encontramos en la finca La Milagrosa. Anteriormente se llamaba la finca La Selva, pero este nombre lo colocamos nosotros porque pues para nosotros es un milagro volver a estar aquí de nuevo en estas tierras porque nos tocó salir cuando la violencia, cuando nos mataron a mi papá, entonces nosotros nos fuimos todos de acá y mi familia toda. Entonces, ahorita regresamos y le colocamos ese nombre, La Milagrosa. Con la ayuda de mi esposa hemos sacado adelante mucho esta finca porque llegamos aquí a comenzar en ceros, porque después de 22 años de habernos ido, cuando regresamos acá fue un desastre uno llegar aquí porque era montaña por todos lados, todo lo que habíamos dejado en ese tiempo ya no existía nada, eso, puro monte. Entonces, si bien fuimos los primeros que no fuimos, fuimos los primeros que regresamos acá de nuevo. Hace dos años y medio tomamos la decisión con mi esposa de venirnos otra vez y aquí estamos y yo creo que ya es para largo porque tenemos ya muchos, muchos proyectos muy buenos, tenemos mucho que, por qué luchar aquí. Ya yo ya, pues ya aquí comenzamos mi esposa y yo solos y ya tengo a un hijo, a mi nuera y a mis dos nietas aquí que nos están acompañando, entonces ya es un, ya es un logro saber que estamos aquí todos. Comenzaron a venir a medir las tierras, a hacer unos proyectos de restitución, ya salieron 17 sentencias, de las cuales hasta esta semana pasada habían cuatro escrituras ya listas. A cada familia les van a dar 27 millones 500 para un proyecto productivo, sea para ganado, otros para cerdos, otros para gallinas, otros para agricultura, pues en general. Entonces, unos proyectos que van a traer mucho beneficio a la región. Nosotros nos hemos sentido aquí muy seguros y muy protegidos gracias al ejército, al batallón de desminado que ha estado aquí muy pendiente de nosotros en el 60 y el batallón número 3 que nos estamos acompañando ahora. Uno se siente muy seguro porque donde ellos estén se puede parar uno firme, porque uno sabe de que no hay peligro. Yo personalmente he denunciado unas minas que nos hemos encontrado por ahí y entonces uno llama, uno ya sabe más o menos con quién hablar. Pues es algo que es una labor muy bonita que ellos están haciendo aquí con nosotros porque si no fuera así no podríamos estar nosotros trabajando aquí en este momento. El trabajo que estamos realizando es un trabajo mancomunado con nuestra comunidad. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos en primera medida con esa información que ellos nos tienen y nuestros equipos de estudio no técnico sectorizando los lugares, identificándolos para que con nuestros desminadores poder limpiar y entregarle a ellos mismos, a nuestros campesinos, un terreno libre de sospechas de artefactos explosivos, en especial a minas antipersonales. Así movemos nuestra economía en Colombia, así movemos nuestro agro, así movemos lo más importante que ha tenido nuestra comunidad en Colombia que es nuestro campesinado. Y lo que buscamos con entregar terrenos libres de minas es entregarle para que ellos vengan a cultivar, para que se tome el agro, para que reviva el agro. Queremos recordarle a todos nuestros televidentes que este, su Ejército Nacional y nuestra Brigada de Minado Humanitario está por y para el pueblo. Somos hijos y nietos de campesinos también y creemos en la paz. Queremos una paz estalidora y queremos y nuestro sueño porque nosotros somos sobrevivientes también del conflicto y queremos que haya una paz con todos los demás grupos armados al margen de la ley. Ese es nuestro sueño, para poder seguir trabajando por la comunidad más vulnerable de nuestro país que nuestro campesinado y nuestros indígenas. Y con esto, y con nuestro trabajo de desminado, entregarles un país libre de sospecha de minas y activar nuestro agro. Yo invito a las gentes que quieran echar para el campo, que en el campo está la vida, nosotros aquí tenemos todo, tenemos las aguas, tenemos las tierras para trabajar y aquí producimos de todo lo que queramos. Entonces, yo sí quisiera que la gente, que me vean en este programa, que cogieran el consejo mío y que buscaran el campo, porque es que en el campo lo tenemos todo. En los próximos dos años se van a despejar 25 millones de metros cuadrados de minas antipersona. Esto corresponde al 48% del total del área estimada de contaminación con estos explosivos en el país, calculada en 52 millones de metros cuadrados. El desminado humanitario permite que los campesinos regresen al campo confiados a reactivar el agro. La transformación del campo es una realidad. En el departamento del Caquetá vive Fidel Ignacio Díaz, un campesino que ara la tierra y vive de los frutos que cosecha. Don Fidel no cambia su finca por un espacio en la ciudad. Asegura que su enfermedad es el campo y que los síntomas cada vez se agudizan más. Su vida ha sido un camino con pendientes y obstáculos pronunciados, pero aprendió que el que quiere rosas aguanta espinas. En el sur del país, estamos cumpliendo. El campesino colombiano es trabajador. Estos son callitos. Es decir, uno puede coger la pala, el machete. Recursivo. Este ganchito me lo inventé de una cuchilla de rayar caucho. Entonces la de cuen, le abrí filo por la parte de encima y por la parte de abajo para bajar las pepas de cacao. Como es bajerar, también sirve esto. Y muchos, como don Fidel Ignacio Díaz, echados para adelante y orgullosos de su origen. Cuando uno nace afortunado y nace con algo que le nace hacer, lo mejor es haber sido campesino. Este hombre humilde pero generoso vive en zona rural del municipio de Doncello, Caquetá, a dos horas y media del casco urbano de Florencia, la capital. Nació en el departamento del Tolima. Una vez estableció en Doncello, fue víctima del conflicto armado que tanto azotó a esta región del país. Por un error de un hermano mío, nos involucraron de que nosotros éramos paramilitares, la familia Díaz. Y resulta que nos informaron a un alto comando y eso nos dio que nos iban pues a eliminar. Inocente, huyó de su tierra. Uno que ha sido criado en el campo, que no le ha gustado en el campo, para uno es muy duro. Yo en un mes que tuve por fuera de la finca, el desespero fue muy tremendo. Meses después, volvió con temor a su finca, a rehacer su vida. Cuando llegó la bonanza de la coca, se convirtió en cultivador de su hoja. Yo voluntariamente, después de que nos fumigaron de primera vez, empecé en esta vereda a dar ejemplo de que la iba a acabar, que pensáramos en algo de otras cosas. Se acogió de manera voluntaria al llamado del gobierno nacional de sustituir los cultivos ilícitos por lícitos. Es cierto que de pronto un kilo de coca lo lleva uno a un morral y vale, en este momento, pienso que está entre millón ochocientos, millón seiscientos el kilo. Y uno una carga de cacao vale quinientos, seiscientos, setecientos mil pesos. Pero entonces no tiene problema, ni lo van a atracar para quitarle eso, ni de ninguna manera. Y uno para vivir en esta vida no necesita tanta plata. Entendió que con su labor, arando la tierra, podía llevar bienestar a los hogares colombianos. La coca no es sino destruir, mientras el cacao sí es un producto alimenticio. ¡Trégase la yegua! Hoy tiene ocho hectáreas sembradas con cacao de exportación. Me he enamorado totalmente del cacao porque es un cultivo muy agradecido. Es un cacao muy rico, muy dulce. Y nomás así con saborearlo se le conoce la calidad que es. Me sabe como a una satisfacción de que pude salir de algo que no lo voy a tener como por darle ejemplo a los demás y a los hijos. Fue entre tantas experiencias duras que Ignacio aprendió a lidiar con los vaivenes de la vida. El campo me fascina. Fue mi enfermedad desde muy pequeño. De pronto tener una tierra, gracias a Dios lo logré. Con su trabajo, don Ignacio ha garantizado que siempre en su mesa tenga que comer. No ha dejado que este fuego se extinga. La leña para este fogón ha sido la perseverancia, la constancia. Su hija, Dilbenis, reconoce su esfuerzo. Nos ha enseñado la cultura del campo. Entonces, pues, gracias al campo hemos progresado, sí. Para salir adelante con su familia, don Ignacio le bastó solo sus ganas y un empujoncito. A mí el gobierno me ha apoyado en el sentido de hacerme préstamos por medio del Banco Agrario y luego con algunos proyectos como la Alianza Productiva, donde nos apoyó con material vegetal, incluyendo todos los materiales vegetales que se necesitan, incluyendo abonos, incluyendo asistencia técnica y toda la asesoría necesaria para pronto salir adelante como cultivador de cacao. Mientras procesa el fruto, que se convertirá en chocolate, don Ignacio se toma un cafecito colombiano para seguir con su rutina. Muchas gracias. Además, tiene varias cabezas de ganado para engorde y ordejo. Con el anhelo que su descendencia aprenda a querer al campo y valore su potencial, don Ignacio incentiva a sus nietos a seguir su ejemplo. Tras la firma de los acuerdos de paz, la vida ha cambiado para todos los habitantes de esta región del sur del país. Van a tener un futuro mejor, vivir así en paz, vivir sin esas zozobras que las vivimos nosotros en algunos tiempos. Ahora camina con la frente en alto. Ya no le teme a las púas. Aprendió, como dicen popularmente, que el que quiere rosas se aguanta las espinas. Me gusta recochar mucho, tomar la gente del pelo. A sus 61 años, mira hacia el futuro. La vida continúa. Con su poncho seca el sudor de su frente y sigue adelante, dejando atrás lo malo y aprovechando lo bueno. En 15 departamentos del país, alrededor de 124 mil familias que reportaron 96 mil hectáreas de coca, han expresado su voluntad de sustituirlas con la firma de 63 acuerdos colectivos, departamentales, regionales y municipales. En las veredas de Altamira y Malanoche de Carmen de Bolívar, más de 200 familias víctimas del conflicto armado decidieron trabajar en equipo para demostrar que en la región se respira paz y que es el momento de los campesinos volver a sus tierras. Estas familias se organizaron y con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo y en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, comenzarán a comercializar sus productos agrícolas en supermercados de las ciudades de Cincelejo y Montería, específicamente papaya y sandía, frutales que se venderán bajo el sello Somos Rurales Monterianos. Esta alianza público-privada permite la generación de empleo y de ingresos, pero sobre todo un nuevo amanecer para estas personas que luego de tantos años de padecer las consecuencias de la guerra, hoy tienen un nuevo amanecer. Los Montes de María, ubicados en la región de Sucre y Bolívar, una de las zonas más golpeadas por la violencia en nuestro país, hoy es la región más emblemática por la capacidad de superación del dolor, la paz y la reconciliación que sus habitantes han demostrado a pesar de vivir los horrores de la guerra. Gracias a esa capacidad de superación y de las ganas de vivir en sus tierras, varios líderes y lideresas se organizaron conformando empresas comunitarias productivas para el cultivo de productos agrícolas. Soy beneficiario del proyecto que se ha venido trabajando con el Ministerio, con el PNUD de las Naciones Unidas, y ha sido muy importante este proyecto en la zona, está beneficiando 100 familias acá, en distintas comunidades. Este convenio del Grupo Interno de Trabajo de Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado, que lidera el Ministerio del Trabajo y el PNUD, logró que estas empresas agropecuarias comunitarias vendan y comercialicen sus productos en la cadena de almacenes éxito, bajo el sello Somos Rurales Monterianos. Gracias a Dios, un anhelo de seguir, de luchar para que la vereda salga hacia adelante con la comunidad. Esperemos de que el año nos vaya bien y que sea un beneficio para todos. Es muy grato contar con esto porque nosotros es una garantía para la comercialización, podemos tener recursos más altos, la economía de las familias pues sería reflejada y pues ya tenemos un comercializador directo. Acabamos el intermediario para así que nuestras familias puedan tener unos ingresos superiores a los que veníamos teniendo anteriormente. Estamos muy agradecidos con el proyecto, con el Ministerio del Trabajo, con PNUD, cual está día a día acá con nosotros, dándonos esa fortaleza, ese ánimo para seguir adelante y para que las familias víctimas del conflicto armado podamos salir adelante y que todos juntos podamos tener un país en paz, que es lo que todos anhelamos. De nuestro campo sale el alimento para millones de colombianos. Por eso la Agencia de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura trabaja por aquellos campesinos que cultivan la tierra y que mantienen la seguridad alimentaria de nuestro país. El pasado 24 de noviembre, cuando se conmemoró un año de la firma del proceso de paz entre el gobierno y la entonces guerrilla de las FARC, el presidente Juan Manuel Santos entregó a una comunidad que habita en zona rural de la Montañita, en Caquetá, dos contenedores de frío de leche que les ayudará a mejorar la calidad y productividad de sus fincas. Hablamos con Marino y Jesús, quienes comienzan un nuevo camino con rumbo hacia el progreso. En el sur del país, estamos cumpliendo. Marino y Jesús son campesinos. Viven en la vereda El Cedro y El Cedrito, en zona rural de la Montañita, Caquetá. Los dos cultivaron coca hace algunos años. Cuando había coca, pues mantenía por ahí la evolución de la coca. Y eso ya se acabó, pues ahorita estoy radicado hace 17 años con ganadería. Era un riesgo para uno y sí, peligro y todo. Uno no vivía tranquilo porque con eso uno siempre está evitando que pronto lo coja la ley o alguna cosa. Entonces, por ese motivo dejé de cultivar eso y me puse a cultivar lo otro, la lechecita. Y tengo mis vaquitas y he venido trabajando con la lechecita. También fueron víctimas del conflicto y vivieron momentos difíciles. Hay mucha gente que conoce la guerrilla por televisión o en un periódico. Pero igualmente no conoce y no ha estado en una zona de conflicto donde el campesino no puede ni salir de noche, no puede ni calentar un agua porque no sabe a qué hora le lleguen, si se tenga que ir. A veces no se puede ni comer porque no hay cómo. Salía al pueblo por distintos problemas que da la guerra. Uno no podía vivir tranquilo porque salía uno a comprar las cositas, salía uno al trabajo. Cuando escuchaba era, se puede decir, los tiros y todo, la ley contra la FARC. Aseguran que después de la firma del Acuerdo de Paz, sus vidas se transformaron. No han vuelto a escuchar un disparo, no han vuelto a escuchar minas. Ya la gente vive más confiada, todo mundo vive mejor. Y ahora pues ha venido el cambio en que ellos llegaron a un acuerdo, todo está bien, todo uno puede andar donde quiera, salir, todo. Vive uno tranquilo, sí. La Agencia de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura le entregará a esta comunidad de campesinos lecheros cinco tanques de frío de leche para conservar el producto, 80 cantinas, dos analizadores de leche, dos plantas eléctricas y dos motocarro en donde habrá la ruta de la leche. También van a contar con asistencia técnica agropecuaria para implementar las buenas prácticas ganaderas. Y no hay que madrugar porque uno ahorra la madrugada. Entonces ya con los tanques ahí pues vamos a trabajar diferente. Vamos a tener el doble ordeño, ordeña mañana y tarde, que nos va a entrar un pesito más que no lo teníamos. Y vamos a trabajar menos. Gracias a la Agencia de Desarrollo Rural que nos ha entregado ese premio tan bueno para uno trabajar aquí en la vereda. La inversión asciende a 250 millones de pesos beneficiando a 41 familias. Es un progreso grande. Un progreso que hay gente que de pronto no lo mira o lo mira de otros ángulos. Pero para nosotros que vivimos en esto, claro, es un desarrollo. Para Marino y Jesús es una segunda oportunidad para empezar de nuevo. Estamos pues casi que en la gloria, digamos. Mientras que esto sigue así, estaremos bien. Una oportunidad para construir un nuevo camino con rumbo definido hacia el progreso. Adicionalmente a estos tanques de almacenamiento de la leche, a otra comunidad rural de la montañita en Caquetá les fue entregado un banco de maquinaria agrícola, compuesta por un tractor, un remolque multiusos y varias herramientas, con una inversión cercana a 250 millones de pesos. Está claro que la paz se construye no solamente con estos acuerdos que pretenden llevar progreso y desarrollo a diferentes regiones del país, sino que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de aportar para que Colombia alcance ese anhelado y deseado sueño durante décadas. Gledis López Maza teje sueños y reconstruye con hilo y astucia la memoria histórica de Mampuján, su municipio, ubicado en el departamento de Bolívar. Junto a víctimas del conflicto tejen un telón para el siguiente acto, el del perdón y la reconciliación. Ustedes pueden coser su propia historia. Y fue cuando comenzamos a hacer un primer tapiz que se llama Mampuján Día de Llanto, en la historia del desplazamiento de Mampuján. Al inicio fue bastante difícil porque comenzamos a remover todas esas heridas que parecían que estaban sanas y no. Fue mucho llanto y mucha dificultad para nosotros porque fue volver a vivir otra vez eso que ya nosotros queríamos olvidar. Hacíamos tapices con historias, con costumbres propias de la región. De pronto unas mujeres bailando bullerengue, unas mujeres pilando. Era el arte de contar lo vivido, pero sin que nos hiciera daño. Este telar representa a nuestro punto de vista el verdadero proceso de paz que se avecina. Y es el encuentro entre la sociedad civil, las personas de las regiones y los desmovilizados. Es esa forma amorosa como les vamos a recibir. Es esa forma donde ellos encuentran un nuevo hogar, una nueva oportunidad de reivindicarse con todo lo que ha pasado en esta sociedad. En la Macarena Meta, en donde la rutina de sus habitantes cambió desde que las fábulas de Rafael Pombo, las crónicas de Gabo y las novelas de José Eustacio Rivera los llevaran a vivir una experiencia única. Viajes llenos de aventura, imaginación y conocimiento por doquier. Quizá sin retorno, porque quien lee un libro no vuelve a ser el mismo. Hoy el municipio cuenta con una biblioteca pública, dotada con obras literarias y libros de consulta para todas las edades. Además, tienen computadores y sala de internet para que sus visitantes puedan aprender por medio de los talleres virtuales dirigidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Mintic. En el oriente del país, estamos cumpliendo. Mi nombre es Luz Marina Caro. El cargo mío es asistente bibliotecaria de la Biblioteca Municipal. Esta biblioteca, anteriormente ella funcionaba donde es el Palacio Municipal hoy. Era muy pequeño, allá la comunidad no nos podían visitar todo porque no había espacios. Ya llegó la construcción de esta biblioteca. Un éxito para la comunidad porque la verdad es muy, muy visitada por niños, jóvenes, adolescentes, población flotante, turistas. Ellos la encargaron totalmente dotada. El Ministerio de las TIC nos hizo una dotación de una estable, esta pantalla, nos dotó una impresora. Y Bibliotecas Nacionales, en el año, nos envían cuatro dotaciones, que es la dotación de primera infancia, dotación de adulto y mucho material lo que es para primera infancia. Computadores para Educarnos ha dotado 30 computadores porque nosotros no teníamos nada de material, cero material. Eso ha sido la mayor, también, fortaleza para el municipio. Vino Andy Red, que fue el que nos colocó el internet. El sonido venía con micrófono. El sonido, pues, es muy útil porque uno se lo lleva y en cualquier parte se para y hace la promoción de lectura. Son ayudas que nos han dado muy buenas y más como estamos de lejos, porque es que acá es muy útil. Es muy lejos para que llegue cualquier ayuda a nuestro municipio. Acá tenemos internet, muy buen internet. Es el mejor internet que hay en el municipio, es el de la biblioteca. Se hacen unas sesiones de lectura, una se llama Lectureando Ando, una se llama el club de lectura, la hora del cuento, se presenta sin escuela. Hacemos también extensión bibliotecaria, que es dirigirnos a las veredas, llevarnos la maletica y ir a visitar las veredas. Y, pues, todos quieren que uno los visite, que vaya a llevarles el material, porque ahí en verdad hay escuelas que no cuentan con el material suficiente para trabajar. Hay niños que no conocen qué es una tablet, qué es un computador, qué es un libro, solamente trabajan con el material que los docentes llevan. La escuela también viene y nos visita, entonces también ahí les hacemos la sesión de lectura en la sala infantil, porque, pues, a ellos les encanta porque ellos se pueden sentar ahí en los sofás, tirarse en el piso, cogen un libro, leer. Les ayudamos mucho en refuerzo lo que es de matemáticas, porque hay niños que son muy colgaditos en las tablas, entonces, pues, se les coloca videos de las tablas y así ellos aprenden mucho y los profesores son contentos porque ellos dicen que los niños aprenden así mejor. Para mí la biblioteca ha sido muy útil, porque en el momento me encuentro estudiando el tecnólogo en guianza turística y ha sido una fuente de información muy, muy importante para las tareas que el SENA nos coloca. Acá se encuentra lo que es libros, internet, los niños tienen todo, recreación, donde en muchas partes no podemos tener eso por falta de recursos económicos o sociales. Es mucha ayuda para muchas personas. La reintegración es una oferta del Estado colombiano para las personas desmovilizadas de los grupos armados organizados al margen de la ley que quieren reintegrarse a la vida social y económica. busca desarrollar habilidades y competencias ciudadanas entre las personas desmovilizadas y sus entornos. Al mismo tiempo, se propone propiciar espacios para la convivencia y acciones de reconciliación y fomentar la corresponsabilidad de los actores externos. Veamos cómo le cambió la vida a Henry Mosquera. Yo le diría a las personas que no hay que vivir del miedo, teniendo en cuenta que el miedo lo causa uno mismo, solamente hay que pensar en un día a día ser mejor. La desinformación que tiene el ciudadano común y corriente, el ciudadano a pie de las comunidades. Casi se puede considerar un pecado saber para una comunidad que es una persona desmovilizada. Aquí empiezan a generarse unos vínculos afectivos sanos, responsables, digamos que con los que uno puede empezar a dimensionar un proyecto de vida. Yo aquí vine con el objetivo de estudiar, de cambiar mi proyecto de vida. Uno se siente emocionado, la verdad que sí, teniendo en cuenta que esta oportunidad no se consigue en todas partes. En mi lugar, yo no pensaba seguir estudiando porque la verdad que no tenía los recursos. Yo estoy aquí porque mi familia me motiva mucho de hacer lo que a mí me gusta. Siempre ellos me motivan a salir adelante. En la parte superior derecha, tres íconos que minimizan, maximizan. Mi objetivo acá es de terminar las prácticas. Seguir estudiando para ser ingeniero agrónomo. Ese es el objetivo. Cuando regresen a sus lugares de origen, a sus residencias, vayan fortalecidos con instrumentos, con herramientas, pero sobre todo con habilidades para la vida. Pues en el Chocó casi no hay posibilidades de trabajo. Es muy poco lo que hay. Y la expectativa mía es como de yo tener mi propio plante para yo darle trabajo a los que lo necesiten. No dejarse achantar por las cosas que pasan y siempre estar ahí enfocado, ahí de pie, sin dejarse vencer. Hay que tenerles fe y hay que promocionarlos a que sean muy buenos ciudadanos. Una idea es de decirle a todo mundo que nunca dejen sus sueños, que uno puede luchar por ser feliz y que sigan adelante. La meta se la pone uno y hasta donde uno quiere que ella llegue, ella hasta ahí lo acompaña. Dentro de los requisitos para participar de la reintegración está no haber cometido delitos de lesa humanidad, violación al derecho internacional humanitario, entre otros. La paz es una realidad siempre y cuando cada uno de los colombianos le apostemos a reconciliarnos y reconstruir nuestro país. Así llegamos al final de estamos cumpliendo un espacio para conocer historias de éxito, historias de un nuevo país. Para más información pueden ingresar a la página presidencia.gov.co y seguir las cuentas oficiales de Twitter arroba infopresidencia y arroba honman santos. Hasta pronto. ¡Gracias!